Ya no hay tiempo para elecciones adelantadas, dijo el exdirector de Cedulación Dionisio Palacios, quien insiste en reformas completas en el sistema electoral. Yo creo que realmente si queremos hacer unas elecciones confiables, seguras, transparentes, observadas, competitivas, yo creo que ya no hay tiempo. Hay que hacer reformas a la ley electoral y de repente algunas reformas constitucionales. Eso desde luego se inicia con el cambio sustantivo total del Consejo Supremo Electoral. Cuando hablo cambio de autoridades del Consejo Supremo Electoral, me refiero desde el presidente del Consejo Electoral hasta la Junta Receptora de Votos. Yo no sé si realmente qué capacidad vaya a tener el nuevo Consejo Supremo Electoral en caso hubiese un cambio. Si no hay cambio total de esas estructuras electorales, yo creo que sería hacerse ilusiones. Volver a caer en otro fraude electoral. Este Consejo Supremo Electoral actual, repito, está diseñado para el fraude electoral. Consecuentemente, hacer elecciones en esas mismas condiciones es volver a caer en lo mismo a otro fraude y prorrogarle otro periodo más al señor Ortega o a ese partido de las cuatro letras, que yo creo que no ha sido nada grato para este pueblo que tanto ha sufrido. En otros temas, Dionisio Palacios dijo que las sanciones generales y la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática no abona en nada a la población nicaragüense. La aplicación de estas sanciones contra la Carta Democrática, sea el artículo 20 y el 21, no favorecen al pueblo. Al final pueden ser más bien perjudiciales. Si no tomemos en ejemplo Cuba. Cuba tiene 60 años que le aplicaron esos artículos y todavía está en el poder. En Cuba quedaron los que ya no podían irse, los que aguantaron la bota y la siguen aguantando, que nunca pudieran rebelarse contra una dictadura feroz, sanguinaria, como la que están haciendo en Nicaragua. Yo creo que deberían buscarse otras formas más efectivas. ¿Y por qué considero que tal vez no será imposible aplicar esa carta al gobierno de Nicaragua? Porque necesitan los 24 votos. 24 votos que es difícil con todo el Caribe, que están vacunados con unas onzas de petróleo que le da Venezuela, y no es posible que en sistemas democráticos, que estamos hablando de igualdad, sea posible igual el voto de un país caribeño pequeño con el voto de Brasil, de Colombia, de Argentina, que son países grandes, con gran población, y que desde esa perspectiva será casi imposible ajustar los 24 votos. Yo creo que realmente si los gobiernos democráticos del continente y del mundo quieren respaldar a estos países que no caigan en la desgracia del socialismo, deberían expresar su solidaridad con los pueblos que llevan tiempo sufriendo, como ha sucedido con el subcontinente americano, y como rompiendo relaciones con un país que ha caído en esta desgracia, retirando su ayuda económica, técnica y diplomática, y realmente hacerles un vacío total, que es lo que puede beneficiar más que la famosa Carta Democrática.